Bueno, así que ya no me aguantás más. La verdad que no. Lo sabía. Como soy misógino, cada vez que hago un pase con una mujer... Espera, dame un poquito... Te agurticaria. Te agurticaria. Mire que la rajamos a Caro Lozada. Dame la mano. ¿Ves que estás bien? Tira para allá. Yo voy a que agarro una mujer. ¿Ves que agarro una mujer? ¿Ves que agarro una mujer? Cada vez que agarro una mujer me la llevo. Pulseamos. Pulseamos. No, no me gusta una compañera que esté con novio. No, no jodas. Se me cierra en toda la posibilidad. Pensar en mi felicidad. Y pensar en la mía. Pero vos tenés a tu chica, a tu vida. ¿Chica? Eso, señora. Yo tengo a mi chico en Mendoza. Estoy enamorada. ¿Y cuando dicen mi chico? Sí. Me imagino que tiene el pene corto. No. No me hagas hablar de esas cosas. Mi chico, mi chico. ¿Por qué mi chico? A mi grande. Bueno, mi grande. Mi medianito. Mi grande. Estándar. Mirá lo que estamos hablando. Y, pero ahora como están los derechos humanos, los derechos, el hombre depredador de género. Che, ponés la idea. Mi derecho al amor de mi grande. Hace un calor de cagarse. ¿Decís? Sí, ponés la idea. Te hizo calor. Empezaste a hablar conmigo y te hizo calor. No, no, no. Hay mucho sol y hace mucho calor en la calle. Y nos están sintonizando. Acá ahora nos ve la gente. Si no hagas más porquerías. Mirá, a Nico no nos sirve para nada. Nico, que ya se le curró el pie. Pero lo tenemos porque llega hasta el teléfono. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, acá estamos. Ahora no podés agarrarme la mano como recién. Sí, que no. Que me importa un carajo. Escúchame, Gómez Alcorta. Lo que dijo... ¿No es una barbaridad? Decime vos. Pero claro que es una barbaridad. Primero que justificó a los violadores. En el Ministerio de las Mujeres justificándome lo de las mujeres. Mirá si lo hubiésemos hecho nosotros. Hoy teníamos 300 pañuelos verdes hinchándolo huevo a la puerta. Pero aparte, perdóname, Barreda, Tablado, son todos varones socializados en esta sociedad. No, Tablado y Barreda son dos asesinos. Y los violadores, la señora piensa que son nene de pecho que no hacen nada. Barreda y Tablado, ese hijo de puta. No, pero ella dice que todo se explica porque son varones socializados en esta sociedad. No, no. ¿Sabés qué pasa? En estos cerebritos creen que el varón es un animal que camina un bípedo en plume. Esa es la filosofía de estas mujeres. Que el varón es un bípedo en plume. O sea, camina en dos patas y no tiene pluma. Y sirve para reproducir el semen. Nada más. Y la verdad que es subestimar, subestimar al género, subestimar al hombre. Es peor, es peor. Es generalizar la idea de que, primero, de discriminación al hombre. O sea, todos los hombres no son como estos violadores. ¿Cómo va a decir que la culpa es de la sociedad? Es lo mismo que decir que todas las mujeres son putas. No, es una discriminación, es una apología del delito por otro lado. Saltan ellas y te dicen, ¿cómo decís eso? Es que la verdad, la verdad, es más, ojalá, porque sería, yo las respeto tanto y sería lo ideal. Que todas las mujeres sepan laburar con su sexo, vivir de su sexo, nutrirse de su sexo. En el caso del violador, es un hijo de puta asesino que le da lo mismo violar que ahorcar, que matar, que degollar. Yo no sé cómo esta mujer puede defender a un violador, porque eso es una solapada defensa de los violadores K. Y es peor, es la política de este gobierno con respecto a la seguridad, es abandonar a las víctimas, justificar a los asesinos, a los motochorros, a los ladrones, a todos. No, no, yo entiendo que justifiquen a los motochorros, fíjate. Lo que no entiendo, porque ellos son así, sacaron 5.000 presos de la cárcel. Lo que no entiendo es que justifiquen a 7 tipos que llevaban una nena dentro de un auto y la sometieron 4 años. La ministra de las mujeres. La ministra de las mujeres, que se lleva 2.000 y pico de millones de mangos, cobran para hacer esa pelotudez. De las mujeres. ¿Qué va, se va a renunciar o se va a quedar? Además le falta vergüenza. No, pero no seas ingenuo, ¿qué va a renunciar? ¿Qué va a renunciar? Mirá lo que es... O sea, primero, ¿cómo tenés que ser como mujer para decir esas palabras de justificación? Puede ser tu hermano, puede ser tu esposo... Es la mejor justificación de la mujer sometida. En el mismo momento en que hay una chica de 20 años que está intentando sobrevivir el minuto porque la acaban de violar 6 tipos. Bueno, es la mejor justificación, lo de Gómez Alcorta, de la mujer sometida. Se ve que ha sido sometida. No sé, no diagnostico. Porque las señoras de hace muchos años... Pero tampoco ser una víctima la justificaría. Justificaría. Que eran sometida. El marido les pegaba y decía, bueno, vino nervioso, José. Esto es lo mismo. Esto es justificar a un violador y decir, bueno, sonido. Y justificar a un violador. Yo creo que tenía que renunciar. Si hay pelotas en la Argentina, tenía que renunciar inmediatamente. Absolutamente. Pero como no hay dignidad... Pero aparte es apología del delito lo que hizo. Claro, claro. Es apología del delito. Porque con esto no solo no protege a las mujeres. Esto tiene consecuencias en que cualquier otro va a decir, ah, yo puedo hacer esto y le da argumento a los abogados. ¿Por qué es alguien del gobierno que está diciendo esto? ¿Habrá algún fiscal que actúe de oficio con esta mujer? Pero escúchame, no quiero decir la palabra... Digo cobardes para ser elegante. Que se animen. Bueno, que se animen. Acá se ha cosificado al hombre en una forma asquerosa. Pero ella está cosificando también a la mujer con lo que dice. Ella cosifica... O sea, a los únicos que no cosifica es a los delincuentes. Obvio. Hombre o mujer. Pero al resto se justifica todo. ¿Sabes qué pasa? Ella, al generalizarlo, digamos, ella vuelve a la idea de una idea determinista donde las personas no son responsables por lo que hacen. Es la sociedad. Ellos no son. ¿Entendés? Tengo una noticia linda. Salgamos de esto y tengo una noticia re linda. Re linda. Y una noticia re linda para la gente también. Porque, lo voy a decir de nuevo, llegamos a la radio y la verdad es que hay montañas, montañas. No podemos entrar. De ayuda. De ayuda de todas las formas. Hay paquetitos. ¿Sabes qué? Yo me puse a ver. Hay paquetitos embalados con un cuidado, viste, que explican lo que lleva. No podemos entrar. No podemos entrar. La cantidad de cosas que hay en el garage, acá, allá. Mañana a esta hora, a las 12, a la hora en la que empieza el programa de Babi, que es donde empezó esta campaña, en el programa de Babi, mañana a las 12, Babi, salen tres camiones con las donaciones a la Casa de Corrientes. Pensábamos que íbamos a tener un camión. Les digo la verdad. Tres. Tres camiones salen mañana de la radio llenos. Yo tampoco me impactó. Mirá, les voy a contar la historia. Domingo de la noche los llamo a Subirat y a Marcelo Figoli. Le digo, ¿por qué no empezamos una campaña ya? No sabía que había sido así, mirá. Sí. Sos un guiñón. Dice, bueno, mañana a las 3 de la tarde, ¿cómo viene? Y trajeron unas agüitas, 3, 4 cosas. Y bueno, lo que haya. Y de última, ¿qué es eso? Pero tampoco es una campaña para demostrar fuerza. No. Es una campaña para ayudar a Corrientes. Que siguen en fuego, ¿no? Sí, igual, acá lo olvidamos, lo trachamos, pero siguen sufriendo Corrientes. Bueno, la buena noticia, te doy otra noticia, no había focos activos. No, claro, pero la gente... Pero esto es una catástrofe multiplicada. No, pero se creen, estos boludos del gobierno, que cuando se apaga el fuego la gente vuelve al piso. Hay un mes para que se enfríe, claro. Entonces, cuando el otro día pregunté, llegué el lunes, y vi que estaba lleno, 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 lo publiqué en el Instagram mío, toda la entrada de la radio, el lobby enorme que hay en la radio enorme, lleno de cosas. Impresionante. Pero todo esto es para Corrientes, sí. Porque el garage no da más. Fui al garage y no da más. Está explotado. Impresionante. O sea que mucha gente nos hizo caso. Es que... Gracias, ¿no? Es que la radio es una comunidad. Sí, sí. Uno, ahí tomás conciencia de la cantidad de gente que te está escuchando. Porque no lo podés creer. Que todos con un amor. Mucho amor. Además no fui yo. Fueron todos los programas que durante el día convocaron. Y como te decía, yo esto lo dije ya otra vez, pero cuando me iba el otro día había una señora que venía con un bastón, apenas podía caminar. Sí. Y vino sola con el bastón. Y vos te perdiste la cartonera, que no podía caminar y vino a traer dos paquetes. No te lo puedo creer. Sí. Bueno, esa es la gente argentina. Hoy cuando venía para acá, vamos, yo venía pensando que este es un país rico y vivimos como pobres. Y algunos que nos gobiernan son miserables. No, no, son millonarios robándonos a nosotros. Pero ahí está el problema, viste. Si vos te des uno en la familia que es chorro, la familia vive mal. El día que el chorro cae preso, la familia empieza a vivir bien. Es fácil. Y justificás a un violador, ya está, cierran todo. Besos, Cris, hasta mañana. Chao, bien, moro. Chao, bien, moro.